Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Ciclismo TV? Es un gusto para mí estar con Miguel Ángel Rubiano, que como en esta Biciexpo, en su décima edición, Colombia es el país invitado, él es colombiano, ciclista colombiano. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí nuevamente, de celebrar el décimo año de la Biciexpo y pues bueno, aquí un poquito a compartir lo que son las vivencias de un ciclista profesional. Vamos a tener charlas todos los días a las 4 de la tarde. Oye, pues eso es muy importante, pero antes que nada quiero que me digas exactamente cómo fue la vivencia de que este año ganaste una de las clásicas del ciclismo nacional de México en Zacapu, en Michoacán, que la verdad no estuvo nada fácil y tú la ganaste. ¿Cómo fue esa vivencia? Bueno, pues viene desde hace años porque ya yo corré con Aldape Chávez en el 2006 y 2007 y pues bueno, después cuando me la encontré aquí como en el 2010, me hablaban siempre de esta carrera, ¿no? Que el Zacapu, que era una carrera muy bonita y siempre con las ganas de participar hasta que esta vez pues pudimos venir. una carrera con mucha presión porque pues todo el público allí que te anima durante todo el recorrido, una carrera muy emocionante, me gustó mucho, sobre todo el circuito pues hace su selección. Lo que sentí ese día pues fue muy bonito, ya poder llegar solo, contar con el apoyo de mi equipo y sobre todo con un público que también me quería, pues para mí fue muy bonito también poder dar la vuelta, la vuelta ya de, digamos de honor, entonces pues todo fue muy bonito, yo creo que fue una de las victorias más bonitas que he tenido. ¿Y fue en algún momento que dijiste no voy a poder porque ya sabes hay caídas, hay de todo, ¿no? Como lo tiene el ciclismo, pero pues también el cuerpo de repente cobra factura, ¿en todo el momento te sentiste bien? No, esta carrera tuvo varias altas y bajas, en caídas me encontré también una que fue como a mitad del recorrido y quedé atrás y dije no, pues va a ser difícil alcanzar, pero bueno, al fin llegué. Después se fue a una fuga que parecía llegar, iban corredores bien importantes, pero al final la han perseguido los del Canels, que otra vez volvimos a cero y fue allí mi oportunidad, ¿no? Entonces, como quien dice vuelve y juega la ruleta y todo a favor mío. Exactamente, pues muchísimas felicidades. ¿Y qué le recomiendas a la gente de Ciclismo TV para que se prepare para ese día? Bueno, yo creo que ya estos días de la recta final lo importante es que no coman cosas muy condimentadas, de que hagan una buena carga de carbohidratos para ese día y lógicamente los estaré acompañando. Yo creo que también es muy importante la hidratación y pues bueno, ya nos veremos ese día. Perfecto, pues muchísimas gracias Miguel Ángel. Aquí no se pierdan Ciclismo TV porque tenemos muchísimo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!